Hola, yo soy Lala y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hola, mi nombre es Ore de Jeronimo Vlog Y hoy estoy aquí porque Lala me dio un tiempo de su video para hacer una pequeña publicidad Te invito a que te suscribas a mi canal ¿Por qué? Para que vayas a ver cosas como estas O esas O si no como estas En verdad sería de una gran ayuda que te suscribieras a nuestro canal Ya que vamos a llegar a los 500 suscriptores ya Así que por favor ve y hazlo Porque si Lala confía en nosotros, ¿por qué no lo harías tú? Uy, merece pinilla Y te prometo que si llegamos a los mil suscriptores Igual es un video de yo maquillándome Así que bate, vete, date, bate Bye Y por el video de hoy señoras y señores Por fin, por fin Les traigo el 100 cosas sobre mí Antes de comenzar Recuerda seguirme por todas mis redes sociales Que esto les estoy dejando por acá Por la pantalla Especialmente por Instagram Porque no por ahí Estoy muy, muy activa con ustedes Así que vayan a seguirme por Instagram Y a darme todo el amor del mundo Porque yo siempre estoy stalkeando a ustedes Y eso Ahora sí, sin más bla 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 Comencemos con el video Número 1 Odio la sombrilla En serio La odio con todo mi corazón Número 2 Soy muy inquieta 3 No me gusta caminar detrás de las personas Eso me irrita demasiado 4 Me muevo mucho cuando duermo 5 Amo la comida chatarra Y sí, sí, yo sé Que está mal 6 En persona Parezco de 12 años Ustedes me ven así Como con el maquillaje Y eso Pero en persona Yo parezco de 12 años No se hagan ilusiones 7 No tolero a las personas arrogantes 8 Las personas dicen Que yo tengo cara de diosa Pero realmente Yo soy todo lo contrario 9 No me gusta que me hablen Cuando estoy enojada No lo hagan por 10 Soy muy sensible 11 Soy muy impaciente Yo soy una persona Muy impaciente ¿No? No, no 12 Me gustan los detalles pequeños O sea No me importa Tengo que regalar Una métrica Yo voy a ser feliz Pero el resto de mi vida Con esa métrica 13 Antes yo quería ser modelo Número 14 Me gusta regalar Aunque yo creo que eso Yo lo dije en mi cosa De segunda cosa sobre mí No lo sé Díganmelo ahí abajo En los comentarios 15 Quiero estudiar Community Manager Publicidad O diseño gráfico En la universidad Número 16 Antes yo estaba En una escuela de baile Pero mi papá me quité Número 17 Como mucho 18 Me enojo fácil Señores Sí Número 19 Pocas cosas me dan miedo Usted me ve así Pero realmente ya Como que antes Yo era full miedosa Pero ya como que Poca cosa me da miedo Número 20 No me gusta hacer filas Ni turnos Mi serie favorita Es Teen Wolf Que está en Netflix Por cierto Así que se las recomiendo Número 22 Por más que yo coma Coma y coma Yo no engordo Yo no sé por qué O sea Me han dicho que es porque Tengo el metabolismo lento O algo así En fin El punto es que yo no engordo 23 Amo cortarme el cabello Así que admiren mi cabello Ámenlo ahora Mi cabello largo así Porque 24 Mis colores favoritos Son el negro Y el morado Número 25 Me agrada la gente sociable Número 26 Soy muy reservada Número 27 Duermo mucho Señores Miren Yo duermo demasiado Yo creo que si ustedes vieron El video de Sobrina vs Sobrina Donde ellas responden Que yo duermo mucho Si no lo han visto Vayan a ver ese video 28 Me gustan las fiestas Número 29 Amo demasiado el café En serio Si ustedes me ven Si yo estoy con ustedes Y ustedes me ven Y ustedes no encuentran Que dame Derme el café Derme el café Que yo voy a ser feliz Y le voy a amar El resto de sus picas Número 30 Soy muy divertida Cuando entro en confianza Número 31 Odio los insectos Los odio Con toda mi vida Número 32 Soy cristiana católica 33 Me gusta escribir 34 Soy fastidiosa A veces Número 35 Soy muy indecisa Señores Yo creo que yo no soy La única así Denle la ley Si tú también Eres del team Indeciso Número 36 Amo los mariscos 37 pesos 100 libras O 101 libras Creo que es 38 Soy muy impuntual Soy Número 39 Soy lenta en todo No sé Por más rápido Que yo me dé Que yo trate de hacer La cosa rápida No me sale Como que Como quiera Sigo lenta No sé Número 40 Me gusta ser responsable Me gusta ser responsable Con lo que yo digo Con lo que yo quiero hacer Número 41 Me agradan demasiado Las personas optimistas 42 Detesto caminar detrás De una persona En serio Y cuando ¿A ustedes no les ha pasado Que ustedes están detrás De una persona Y esa persona Como que camina rápido Y ustedes tan rápido Ay Dios mío A mí me da Un ataque Me dan ganas de decir Como que Wey Permiso Que estoy rápido Gracias 43 Soy muy perfeccionista Dependiendo Que tan importante Para mí Sea la cosa O el evento 44 Soy poco creativa En serio Usted me va a decir Pero soy muy poco creativa 45 Antes yo quería ser modelo Señores Pero Aunque aún no se ha ido Tanto en sí Ese sueño Que yo tengo Desde chiquita 46 Mi deporte favorito Es el voleibol Aunque realmente No lo practico tanto Pero las veces Que tengo la oportunidad De practicarlo Me encanta muchísimo O sea Es mi deporte favorito 47 Señores A mí me irrita Las personas Que comen con la boca abierta Ay Dios mío Eso es lo más Ay Nada más de pensar eso No No 48 Odio todo Lo que tenga que ver Con ópera A mí no me hablen De ópera 49 Siempre he querido Ser actriz Número 50 Yo no sé ahorrar Usted me va a decir Yo no sé ahorrar 51 Me gusta todo A lo natural 52 Pero también Me gusta el maquillaje 53 Me encanta La fotografía 54 A veces soy muy dramática Número 55 Yo odio El brócoli Lo odio Eso sabe a nada A nada Nada 56 Me gusta patinar Señores Yo amo patinar Con mi vida Número 57 Soy celosa Con mis amigos Así que si tú eres amigo mío O amiga mía Te voy a acelerar demasiado Número 58 Nunca me quito Estas pulseras En serio Ustedes entran a mi Instagram Y todas las fotos que yo tengo Yo no sé si te han dado cuenta Todas Todas Tengo estas fotos En los videos Todo Si quieren saber La razón De por qué Yo no me quito Estas pulseras Y el significado Que según yo Le tengo a estas pulseras Denle like A este video Para yo saber Que realmente Quieren saber El significado De cada una De estas pulseras 59 Me gusta motivar A las personas Ya sea Ser mejor persona A lograr algo Que realmente quieran lograr Eso Créanme Que eso me hace Demasiado feliz 60 Antes Quería ser doctora Pero les cuento Les hago algo Muy rapidito Mi hermana Es doctora Y al yo ver Todo lo que tiene que pasar Yo sé que para todo Se tiene que Se tiene que trabajar Demasiado Pero como que no Todo lo que tenía que pasar Y viví Yo dije Ay no Eso no es para mí Y más que yo no puedo ver sangre No, 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 no Yo descarte esa idea 61 Dibujo horrible No quieran ver un dibujo mío Número 62 Tengo dos sobrinos Y dos sobrinas Número 63 Todo me da risa En serio Todo Todo Cualquier cosa Ustedes me ven en la calle Ustedes me dicen Cualquier estúpido Y ustedes me van a vestir En el piso Riendo Número 64 Amo a Justin Bieber Yo sé que usted me va a decir Ay no Tú estás loca Supéralo Pero es que yo amo a Justin Bieber Justin Bieber Si tú llegas a ver tú algún día Calme baby Ok, no te añoren Relajando 65 Soy insoportable Cuando tengo hambre Número 66 Yo no puedo estar En un lugar Con muchas personas Yo siento que Ay no Siento que me estoy asfixiando Siento que me voy a morir 67 Amo inmensamente El chocolate Señores Miren El chocolate Es lo mejor del mundo 68 Paso el 90% del tiempo Con mi celular 69 Hablo mucho Yo creo que ustedes Se han dado cuenta Porque yo hablo demasiado En los videos 70 Grito demasiado Y creo que de hecho En mi te pido Lo estoy haciendo demasiado 71 Me gusta salir 72 Pero también me gusta Estar en mi casa Número 73 Amo a mi familia De parte de padre Y de parte de madre 74 Soy muy tolerante En serio 75 Me gusta comprar ropa Oiganme Yo puedo estar mal Económicamente Y yo Yo tengo que comprar ropa Porque es que me gusta Me gusta Número 76 Cuando estoy de mal humor Digo cosas hirientes Y yo sé que Tengo que mejorar Y yo sé que Tengo que mejorar Eso realmente Sí Tengo que mejorarlo 77 Antes Me gustaba el rock Yo no sé por qué Pero antes Como que me llamaba la atención Y me gustaba el rock Número 78 Me gustaría aprender Francés e italiano 79 Soy muy curiosa Número 80 Me gustaría visitar Grecia Así que Número 81 Odio Con toda mi arma Con toda mi arma Que me despierten Calor Dios mío Número 82 Me enfermo muy poco Número 83 Nunca he tenido un yeso 84 Me irrita Que sean cortantes conmigo O sea que te voy hablando Y tú te hablan como que seco Como que por obligación No, eso no me gusta 85 Soy muy cariñosa 86 Mis manos son muy pequeñas O sea ustedes la ven aquí Pero en persona Número 87 No me gusta rogarle A las personas 88 Cuando yo sea más adulta Me gustaría vivir En Inglaterra O sea Esa es la Donde yo siempre He soñado O sea que me gustaría vivir Es en Inglaterra 89 Veo más Coca-Cola Que agua Número 90 Digo groserías Cuando estoy enojada Sorry 91 Duro 10 horas Bañándome En serio 92 Me gusta experimentar Cosas nuevas Ya sean cosas de YouTube De redes sociales No sé Como que me gusta experimentar Cosas nuevas Yo no sé si ustedes me entienden 93 Amo la naturaleza 94 Odio que toquen mis cosas En serio Con eso yo soy Muy ñuña 95 Siempre he querido ser Una actriz famosa De Hollywood O sea Ya no cuesta nada 96 Antes No me gustaba peinarme Les cuento Porque miren Yo antes No me gustaba peinarme Porque yo no sabía Que hacerme Y cuando me hacía algo Como que no me gustaba Entonces yo siempre Vivía como así Como tira Como que así Sin peinarme Así Vivía la vida ¿Verdad? 97 Me gusta cambiar de look Y creo que eso ya A lo largo del tiempo Ya ustedes se han dado cuenta 98 Amo inmensamente Los Pulpáis Y penúltima No me gusta ver televisión O sea No televisión en sí Sino el cable Porque yo puedo ver televisión Yo puedo ver Netflix Yo puedo ver videos En YouTube En la televisión Pero el cable Como que no me gusta verlo Como que Ay no Ya como que me aburro Y por último La número 100 Tan 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 No es algo tan guapo Pero Antes Era Malísima Malísima Editando videos Yo creo que ustedes Se han dado cuenta Porque si ustedes Le dan para abajo A mi video De antes Los primeros videos Que yo hacía Ay Yo era malísima Editando Y esas fueron Las 100 cosas Sobre mí Que yo les había prometido Y que yo tenía unas ganas En serio De hacer estas 100 cosas Sobre mí Traté de ser como que Lo más Uff Uff Feliz posible En este video Porque este video Creo que en este video Yo dije cosas Que yo creo que Ni mi propia familia Ni mis propios amigos Saben Ustedes son afortunados De saber cosas Que ni la gente Que me rodea Ustedes son afortunados De saber cosas Que ni la propia gente Que me rodea Saben Espero que esté en serio Este video Les haya gustado muchísimo Y me ayudarían muchísimo Regalándome un like Y comentándome Allá abajo Un ejemplo Vamos a hacer una dinámica Ustedes vieron el video Entonces yo creo que Allá abajo en los comentarios Me digan Cuántas cosas Tenemos en común O si tenemos muchas cosas En común O si tenemos pocas cosas En común La nueva temática Ahora para mandar los saludos Va a ser que me digan En Instagram Que se lo estoy dejando Por acá por la pantalla Y que comenten En cualquiera de mis fotos De Instagram El hashtag Lala saludame Que era como lo hacíamos antes Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y que si fue así No olviden darle like Desuscribirse Dándole click al botón rojo Que aparece allá abajo Que es totalmente gratis Y me ayudarían un montón Eso ha sido todo Por el video de hoy Recuerda que todos los días Tienes una nueva oportunidad Para alcanzar tus metas Bye